¿Cómo se sume, Profe? ¿Qué resumen? Profe, se ganó esta tarde, pero lamentablemente no alcanzó. Sí, no alcanzó. Lo que sí, como siempre les digo, yo rescatando el medio vaso lleno, creo que a partir de Auris hemos tenido una mejora. Se han consolidado muchas cosas. Vamos viendo que ya tenemos un equipo local de visita. Ahora viene un parate para nosotros cuando participamos en lo que viene de Copa Inca. Vamos a aprovecharlo de la mejor manera para salir con todo en la primera fecha contra San Martín y pelear nuevamente la apertura de palmo a palmo. Hacemos un comparativo con el año pasado. El año pasado también no jugábamos la chance hasta el último partido. Pero al final quedamos más lejos, quedamos ahí a un punto. Pero en el análisis queda que el equipo es otro desde el partido con Sinciano a esta fecha que fue la última. Bueno, ya buenas tardes. ¿Reciente que le faltó a Almergata la alineación tan distinta que hizo el día de hoy? ¿Le faltó a Almergata? ¿Le faltó a Almergata que hizo el día de hoy? Hoy, si hubiéramos sido inteligentes, el partido acababa 5-1. Entonces, yo no sé qué faltó. Faltó hacer el gol nomás. No, no, ese es el análisis de colegio. Nosotros somos fútbol profesional. El partido acabó 5-1. Si hubiéramos sido menos egoístas, hubiéramos tenido más claridad para mí. ¿Sobre todo eso de menos egoístas, te están refiriendo a Almergataño? No, no. Es en general. Jugamos todos, no solo los que inician. Si hoy juegan 11, al final terminan jugando 14 porque realmente lo hicieron bastante bien durante la semana. Yo no individualizo. El primer responsable de las cosas malas soy yo porque de repente no estoy haciendo lo correcto. Pero el análisis no tiene que ser tan ambiguo de señalar a 1-2 cuando el partido en condiciones normales y se los acabo de preguntar a ellos porque la otra sección a veces dentro de la cancha es distinta a la que tiene uno fuera y me coinciden 5-1, 6-1. Pero bueno, son detalles a corregir porque de 5-1, 6-1 puedo haber acabado 3-2. Hay que mejorar los partidos de visita, profesor, los resultados. Sí, curiosamente nos faltó un resultado mejor de visita, algún empate, un par de empates. Estuviéramos hablando de otra cosa, pero en el análisis, en la autocrítica está el punto de partida para mejorar y eso es lo que intentamos hacer. Profesor, ¿algunos sentimientos se te esperaban? El caso, por ejemplo, de Raúl Luis Díaz que desde partido con San Martín aquí despertó en cuanto a su racha y vuelta. No, no, esto del fútbol, los jugadores no son máquinas, son seres humanos, tienen puntos altos, bajos. Raúl va recuperando, Carlos Sascua va recuperando, un guionier ya hoy jugó casi 60 minutos. Y en la mejora individual seguro que va a haber un mejor rebote en lo colectivo, pero necesitamos de todo, no es individualizar dos, tres, cuatro nombres, porque el fútbol es un deporte que si bien lo individual nos hace fuertes, lo colectivo es lo que nos termina sacando adelante. ¿Eso hace falta de tiempo para enfrentar a ese colectivo de que usted está buscando? Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso. No hay ningún club en el mundo que en dos fechas muestre su 100%. Nosotros vamos poco a poco, pero vamos mejorando y sabiendo y pisando fuerte para plasmar esa idea dentro del campo. Profesor, ¿cuánto se va a parecer este Melgar que le ha ganado a Cinciano al Melgar que va a jugar en el fútbol? Mira, depende, vuelvo y repito, lo individual. Hoy aparecieron once, pero si esos once no entrenan bien estas dos, tres semanas que vamos a tener, eso es el fútbol. Yo no vivo de nombres, de jerarquía, de pasado. El fútbol es presente. Y si no vivimos del presente, nos estamos disparando el peso. ¿Ayuda mencionar aparte acerca de Jonathan Medina en el arco? Ah no, Jonathan se va consolidando a poco, es un muchacho de una enorme proyección. Ojalá lo sepamos llevar, no solo nosotros, porque nosotros dosificamos la carga, el ego, los halagos, obviamente también las reprimendas. Pero el entorno sería importante que también le haga saber que es un muchacho en proceso, en formación, tiene un enorme futuro, pero es día con día. En esto del fútbol nadie nace siendo figura y menos aceptando o asimilando los halagos. ¿Pero le queda tranquilidad a usted de que hay una competencia muy sana en el arco? Sí, es lo que visualizamos. Nosotros nos jugamos en el inicio del año, que Jonathan sea en un principio el segundo. Hoy pasa a ser el primero, pero Daniel cada vez se pone mejor. ¿Y quién va a ser el beneficiado del equipo? Vemos a Álvarez que llegó como tercero. Hoy ya pelea en el segundo lugar. Tenemos en la reserva también a Campos, me confundo porque siempre le digo a Guzmán, a Campos, que tiene proyección, es muy joven. Entonces, el beneficiado, como siempre le digo, es en el gato. En la reserva nos quedamos por goles, primer equipo nos quedamos por un punto. No sé cuánto firmarían estar peleando en primera y en reserva. Y veo que aquí a alguno que le gusta ver el medio vaso lleno seguro va a salir a decir que es un fracaso. Pero el torneo es largo, hay dos torneos como el apertura y el clausura y la chancel acumulado que nos puede poner en el playoff. Que va ahora, igual no te garantizan nada, así que hay que tener paciencia, buena fe y humildad para seguir jugando. ¿Qué ajustes le faltan a el gato? No, varios. Sería abrirle los ojos a los rivales y que los digo. Y ahora, en el tema de los árbitros, fue muy criticado este árbitro, ¿preocupa esa performance? ¿Qué tiene de árbitros para descentralizados? Yo he hablado de los árbitros ganando, empatando o perdiendo. Hoy, yo considero a Manuel el mejor árbitro del fútbol peruano. Hoy sí, por momentos, pecó de visitante. Pero sé que lo hace con la intención de agilizar el juego. No tengo nada más que reprochar porque es un árbitro que, en la cancha que vaya, va a tratar de ser imparcial. Gracias.